En los cielos Se aguarda el arribar Oh, 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 oh Muy bueno es posible Agradar a Dios Es necesario creer en Él La vida es solo un tiempo Que pronto pasará Habrá mucho lamento La gloria no estará Puertas del paraíso se abrirán Canción de ángeles será Será por la mañana Entreno en un café Que está en tu ventana No irás si no estás Preparado Preparado para salir Preparado Preparado para ir con Él Preparado Preparado para salir Preparado 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 para ir con Él Con el libro abierto Esperando estar Preparado 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 para ir con Él Preparado 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 para salir Preparado 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 para ir con Él ¡Gracias! 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 Con el libro abierto esperando estás Quiere tu nombre escribir Si escuchas tu llamado intento caminar él sabe que has cansado si quieres hoy estar preparado preparado para salir preparado preparado para ir con él separado preparado para salir separado preparado para ir con él preparado preparado para salir He parado, he parado para ir con él He parado, he parado para salir He parado